¡Gracias! ¡Gracias! ...el caso de Diego Santa... ...a verticalizar el partido... ...es una cadena... ...a ver, todos van a dar una aventura fuerte a los trabajos... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No falló! ¡No falló! ¡No falló! ¡No falló! ¡No falló! ¡No falló!